Yo solo puedo ver a Valeria como a la madre de mi hija. Mi mundo, mi mundo, pero sigue siendo una vida abierta. Y yo lo único que veo es a un hombre que necesita creer, pero que se niega. Y esa va a ser su desgracia. Y la de Imperio la haya. Imperio salvó la vida de mi hija y la de Valeria. ¿Qué más le pueden pedir que no haya hecho encarnación? Doctor, cuando ella descubra a quién ayudó a parir, ese día será el último para Imperio la haya. ¿Por qué de nada sirve y no tiene sentido? ¿Por qué noches y días ya me dan lo mismo? ¿Por qué de nada vale todo lo vivido? ¿Por qué no hay razón si no estás conmigo? ¡Mami! ¡Por Dios, mamá! ¿Y esa cara? ¿Qué más te pasa en la fiesta? No, no hubo ninguna fiesta, Elena. Estaba teniendo un parto. Ok, mamá, ya va. Explícame paso a paso que paso que me dijiste, porque tu día aquí te ibas a una fiesta súper elegante, ¿no? Y después de haberte plantado a Miguel, ¿y ahora? ¿Ahora? ¿Ahora soy esto? Un misterio. Mamá fue... Fue a la bebé de Valeria. Sí. Valeria parió. ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, mamá, porque en esta casa fue todo un revuelo. Mira, tú que no estabas, Miguel que llegó, JJ que salió corriendo con Danielito cuando Miguel lo llamó. Mamá, y entre una cosa y otra, uno se imaginaba que tú estabas metida en mi paquete, pero no tanto. Sí. ¿Y yo? Y te juro que no sé. Que no sé explicar. Elena nunca sabré lo que pasó a esta noche. Mamá. ¿Qué te pasa? ¿Mi esposo? ¿Mi esposo? ¿Dónde sé qué es eso, mi amor? Si yo no tengo esposo, yo no estoy casada. Ah, ¿tú ya conocías a mi abuelo? Bueno, sí. Lo conocí hace mucho, pero tengo tiempo que no lo veo. Tenía tiempo que no lo veía, pues. Ah, ¿tú eres la muchacha de la que él tanto me hablaba? No creo, mi vida. Porque a pesar de que yo lo conocía a él, él no me conocía a mí. Bien, mira, ya hablamos con el padre Emilio y dijo que apenas terminará de hacer las cosas que estaba haciendo, ¿tú sabes? Bueno, se venía para acá. ¿Y por qué no entraron ahora, Valeria? No, no, ¿para qué, Yanira? Ese era un momento muy privado, casi familiar. Yo la verdad me sentía, no sé, como sobrando. En tu momento has saludado a Valeria y me voy, ¿sí? Pero, Rika, espérate. ¿A dónde vas? Yo necesito que hablemos un momento. No te preocupes, Yanira, ¿sí? Ya me lo dijiste todo aquí y en el restaurante. Otra. 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 Ya, ya, eternamente joven para ti, Miguel. Ese llanto, ese llanto. Ese nieta, tan grandota, tan bella, tan agrega. ¿Qué te pasa, partera? ¿Qué te pasa? ¿Qué sentiste? Que eres una ladrona, una estafadora, que te pisó yo, que te amargó la vida. Esa niña será mía, esa niña será mía, mía. La vida me la debe. Mañita, mañita le va a decir a Miguel que esa es la hija de los dos, el amor. Mañita. Tú vas a ser mío. Siempre. Siempre vas a estar a mi mamá. Esa hija va a ser el otro. Tiene a Dios más. Y tú nunca me vas a dejar. No, tú vas a estar conmigo, mamá. Siempre. Siempre conmigo. Siempre conmigo. ¿Puedo cargarla? Ya, 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 ya. Que he perdido de costumbre. Sí, sí, sí. Yo, yo fui a su casa y usted me recibió con tanto cariño. Yo quisiera algún día demostrarle que no tiene por qué vergonzarse. No tiene que decir nada, Valeria. Esta belleza es mi nieta. Y mientras, cuando José Reyes viva, sabrá cuidarla. Está dormidita. ¿Por qué me miras así? Tu cara me dice que... ...tú no viniste sola a acompañar a la Leona. Que no entraste a conocer a la bebé. Valeria, lo siento. Pero apenas el doctor termine de firmar el acta... ...tendré que trasladarte a la cárcel. En mi segundo intento voy a ser... ...ya no consigo... ...vivir si no es contigo... En mi segundo intento voy a ser... ...ya no puedo. No, ya no puedo. No, ya no puedo. No puedo. Mi amor, mi amor, mi amor, ya te voy a buscar, mi amor, mi amor, ya te voy a buscar, mi reina. Te voy a buscar, te voy a buscar, mi amor. Me voy a estar bien, te juro que me voy a estar bien. Por fin, me voy a dejar.